La verdad que era muy importante ganar hoy de local y bueno, conseguimos los tres puntos jugando de muy buena manera, que eso también es muy importante. ¿Fueron superiores en los 90? Sí, creo que fuimos muy superiores, no los dejamos jugar. Por momentos, obviamente ellos nos generaron alguna ocasión de gol, pero creo que nosotros a lo largo de los minutos fuimos muy superiores. A todo nada ahora con destronques. Sí, ahora queda un partido local, pero bueno, ahora tenemos que pensar en el torneo que también está muy bien y después se pensará en la Copa. Gracias.